hola bienvenidos bienvenidas amigas amigos si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti comenzamos primeramente con solteros solteras divorciados divorciadas todas las personas que no tenéis una relación primero vemos economía y trabajo te vienen toma de decisiones vas a tener que tomar alguna decisión con respecto a tu trabajo actual o bien porque no estás cómodo no estás a gusto y bueno a lo mejor tienes pensamientos de cambiar pero viene toma de decisiones que te tienes que decidir vamos te tienes que decidir por algo muchos vais a tener un trabajo estable y seguro un nuevo trabajo en un nuevo trabajo estable y seguro llega un nuevo trabajo estable y seguro y eso va a ser va a ser rápido a ver también algunos algunas llega un momento de tomar decisiones y una decisión que puede ser muy ambiciosa que te parece un poco un poco rara pero es que tienes que a veces las decisiones las tenemos que hacer sí o sí y esta puede ser un poco ambiciosa un poco arriesgadas pero es que son las personas que triunfan las que toman decisiones yo siempre digo el que no se no se embarca no se marea esto es así es que si queremos conseguir cosas muchas cosas hay que arriesgar la persona muchas veces que han conseguido grandes cosas han arriesgado mucho viene una etapa buena una etapa como te diría yo una etapa exitosa como muy mágica muchos estén es así estáis como que os rodea una energía una energía una energía mágica donde puede ocurrir de todo donde puede ocurrir de todo pero también hay que tener la predisposición la predisposición y estar con los ánimos levantados y sobre todo la actitud es importantísima la actitud ponerse en marcha moverse contactar con personas de un sitio para otro y las oportunidades aparecen y llegan cuando estamos preparados energéticamente positivamente las personas y las circunstancias las atraemos a nuestra vida atraemos todo lo que está más o menos en nuestro mismo nivel de vibración vemos tema sentimental uy, uy vais a hacer sueños realidad es el final te dicen que es el final de una etapa difícil de una etapa triste de una etapa oscura que has estado pasando que estás todavía pasando es el final es el final de esa etapa digamos que has concluido estás ahora como que vas a brillar más brillante más independiente y es como que puedes conseguir todo lo que te propongas pero sobre todo es el final es el final de una etapa que has estado viviendo a nivel personal anímico sentimental complicada y fea vale bueno pues vienen cosas muy bonitas muy bonitas llega tu alma gemela no mañana ni pasado cuidado con esto que es que parece que es que se escucha el vídeo y ya mañana está apareciendo por ahí el príncipe azul no vas a tener a tu lado un alma gemela llega a tu vida un alma gemela no pierdas la confianza no pierdas la fe va a ser un alma gemela un alma gemela vais a ser dos corazones dedicados a crear una vida maravillosa y fantástica quédate con esto quédate con esto y vienen momentos de celebración esta unión terminará en en una relación de compromiso en una convivencia y en un matrimonio vale quedaros con el dato no lo olvidéis bueno vamos a ver continuamos personas que sí que estáis en una relación sentimental primero vemos economía y trabajo tú te vas a ir de un trabajo abandonas un trabajo dejas un trabajo es como que esa situación ya no no la aguantas o se termina un contrato pero tú dejas abandonas dejas ya un trabajo esto ahora mismo te produce malestar parece que te encuentras atado de pies y manos y ahora para donde tiro ahora para donde hago pero pero esta situación no se va a mantener por mucho tiempo que va que va viene entrada de dinero por el motivo no pueden ser por mil historias que te entre dinero pero vas a tener recursos económicos y no te va a faltar el dinero muchos vais a a cerrar un negocio un negocio que no está dando beneficios un negocio que no digamos que no tiene mucha producción que ha ido a menos pero a la misma vez vienen nuevas oportunidades ahí no se queda todo ahí no se hunde el mundo digamos que en eso que se derrumba hay hay cosas encerradas que vienen viene un nuevo comenzar viene triunfo a tu vida viene triunfo a tu vida vas a conseguir un éxito un logro viene nuevas oportunidades nuevas cosas por hacer es que vas a hacer cosas nuevas que te van a reportar mucho mucho dinero te va a reportar una estabilidad económica impresionante te vas a sentir como que tocas el cielo con las manos siempre que tenemos un fracaso de algo y nos parece que es lo peor que nos puede estar pasando dejemos pasar el tiempo porque eso que nos parecía tan malo fue una oportunidad y fue algo bueno para que luego llegase cosas impresionantes a nuestra vida o sea que a veces lo que nos parece malo no es tan malo viene encerradas oportunidades y hay nuevas oportunidades y nuevas cosas que se comienzan y que se dan ya lo creo ya lo creo por supuesto por supuesto que sí tema sentimental vemos tema sentimental bueno que bonito tienes una conexión maravillosa con tu persona especial que bien muchísimo amor muchísima amor muchísima amor muchísima amor que viene una bendición para los dos tú sientes muchísimo amor por tu pareja y tenéis una conexión muy importante y muy 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 bonita esta conexión esta pareja termina bueno pues termina para los que no estáis conviviendo termina en una convivencia muy próxima y vais a crear una familia hay hay hijos va a haber hijos y va a haber bueno pues el crear un hogar una familia en conjunto viene éxito viene un éxito total sí viene éxito en esta relación de pareja que va ahí bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido aclarar alguna duda suscríbete porque con eso me ayudas a crear más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo